El presidente de Rosneft, la mayor petrolera rusa, Igor Sechin, no compareció este lunes en el juicio al exministro de Economía, Alexei Ulyukayev, acusado de extorsionar a esa compañía y de recibir de ella un soborno de 2 millones de dólares, al que había sido citado como testigo. La defensa de Ulyukayev solicitó al tribunal que citará nuevamente a Sechin, petición que satisfizo a la jueza Larisa Semionova al disponer el envío de una nueva citación para la audiencia que se celebrará el miércoles próximo. Según la magistrada, la citación será efectuada por fax, telegrama y mediante un alguacil judicial. Ulyukayev ha denunciado que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia fabricó el caso en su contra en base a unos testimonios falsos. Por su parte, la Fiscalía sostiene que el 14 de noviembre de 2016, Sechin y Ulyukayev mantuvieron una conversación telefónica en la que el entonces ministro de Economía reiteró su intención de aceptar un soborno y accedió a acercarse a las oficinas de Rosneft con ese objetivo, donde fue detenido. De ser declarado culpable, Ulyukayev podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.